Fue abierta la circulación vehicular las calles del Centro Histórico. Son los propios automovilistas quienes aseguran que esta medida favorece la movilidad de todos aquellos que acuden al primer cuadro de la ciudad. Está bien, pero bueno, hay que tener las medidas de precaución, digamos, de sanidad. Es más, digamos que es mejor el hecho de que se haya reactivado todo. ¿Para dónde vas ahorita? ¿Por qué vienes al centro? Bueno, venimos a dejar a un familiar. ¿Todo bien la circulación? Las vialidades reabiertas son Avenida Reforma y Juan de Palafox, así como la 2 Oriente Poniente, de la 11 Norte Sur y hasta Boulevard 5 de Mayo de lunes a viernes, mientras que la Avenida 4 Oriente Poniente de la 11 Norte y hasta el Boulevard 5 de Mayo sábados y domingos, así lo informó la Secretaría de Tránsito Municipal. Esta reapertura, indican los locatarios, permite que los clientes se acerquen a consumir sus productos. Este mayor aumento económico, esperamos que sea así, porque ahorita la crisis está medio, muy difícil, ¿no? Entonces, ahorita esperemos que ahorita, con sumo cuidado, la gente se acerque a comprar, hacer sus compras, ¿no? Y que mejore nuestra economía, porque ese es el punto, ¿no? Ahorita se está abriendo. De esta forma es como poco a poco las vialidades nuevamente recobran vida con la llegada de clientes, locatarios y proveedores. Con imágenes de José Sánchez, Oscar Lozano. Hasta que noticias.